La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Gabriela del Socorro Cepeda Soto informó que la mayoría de grupos de autodefensa en Chiapas tienen un origen político-social, pero que se tiene estrategias para garantizar la paz. Es una información que ha circulado en la cual nosotros tenemos las estrategias en la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas. Como sabemos, la mayoría de sus grupos, el origen tiene una cuestión político-social, sin embargo, estamos trabajando de manera muy coordinada para atender ese tipo de temas. Indicó que para desactivar los grupos de autodefensa, la estrategia se ha centrado en la atención del origen de la problemática. Gabriela Cepeda habló del cierre del 2021 en materia de seguridad. Precisó que Chiapas está en segundo lugar de baja incidencia en delitos de alto impacto y de forma general. Chiapas en los últimos meses ha destacado que mantiene el segundo lugar en menor incidencia delictiva, tanto en delitos de alto impacto como en delitos generales. Sin embargo, eso nos compromete más a trabajar para mantener la incidencia delictiva a la baja y sobre todo proporcionar seguridad a la ciudadanía. La inseguridad en Chiapas no preocupa, destacó Cepeda Soto. Por el contrario, afirmó que se trabaja en la atención por medio de las mesas de seguridad, donde hay trabajo interinstitucional. Lo que tenemos que hacer, aparte de preocuparnos, como usted comenta, es ocuparnos. Cómo lo vamos a atender y se atiende de manera coordinada y de acuerdo al ámbito de nuestras facultades y atributos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!